Esta es la clase para empezar el programa 101 Aquí, tal como usted ve aquí y como ven allá, ok, eso lo que se ve ahorita es esto Esa señal, ahora queremos poner esa señal Oye, pero está grabando esto, papá, ¿qué pasa? Fíjese, cuando usted ya desee salir en vivo, tiene que hacerle doble clic aquí Cuando usted le da doble clic aquí, donde dice cámara 1, ella se va a cambiar Y aquí, donde dice streamer 1, va a salir la programación en vivo Ok, repítelo, por favor Chamo, pero es muy sencillo, ¿qué te pasa, Rafael? Mira, espérate, yo me lo aprendí, chamo